El 26 de abril de 2014 se celebraron 450 años del nacimiento de William Shakespeare. El dramaturgo inglés escribió 37 obras de teatro, además de poemas y sonetos. Se ha dicho que Shakespeare tenía un vocabulario excepcional por el gran número de palabras distintas que hay en su obra. Esto es cierto a medias. El inglés moderno tiene más palabras que el de la época isabelina. Cualquier hablante promedio tiene hoy un vocabulario más extenso. Una comparación más exacta se puede hacer entre las palabras distintas usadas en fragmentos de la misma extensión tomados de obras de Shakespeare y de otros dramaturgos de su época. En esta comparación, Shakespeare está dentro de la norma. Su vocabulario sí destaca en el conjunto de su obra, tanto por la importante cantidad de piezas que conocemos como por la variedad de temas y ambientes que Shakespeare recreó en ellas. Lo que sí se ha establecido con precisión es que estas son las palabras que más se repiten en sus textos. William Shakespeare nunca autorizó que sus obras se imprimieran. Sin embargo, no existía el copyright, por lo que éstas eran frecuentes víctimas de la piratería. Tras su muerte, John Hemmings y Henry Condell, actores y amigos del bardo, reunieron todos sus manuscritos en un solo volumen. Publicado en 1623, este first folio rescataba además 18 obras, entre ellas Macbeth, La tempestad y Julio César, que nunca se habían impreso y que se habrían perdido para siempre. Se hicieron 750 copias de este volumen. Solamente 228 sobreviven. Se encuentran dispersas por todo el mundo en bibliotecas, museos y colecciones privadas. En 1623, cada ejemplar costaba una libra, el ingreso mensual promedio de un maestro, un albañil o un granjero, equivalente a unos 200 dólares a valor actual. En 2006, uno de estos ejemplares se subastó en 6 millones de dólares. En 2014, se puede comprar todo Shakespeare por 25 dólares. La obra de Shakespeare ha sido traducida a 80 idiomas. Se trata de la obra más difundida de la historia, solo después de la Biblia. Se estima que se han impreso entre 2 y 4 mil millones de copias.